esta masa que estamos viendo en estos momentos que la señora va a hacer una tortilla no es de una masa de maíz es una masa a base de guineo verdad y ahorita ella va a elaborar lo que es una tortilla de guineo o sea de masa de guineo así que acá estamos compartiendo con ustedes algo totalmente diferente que son las tortillas de guineo como pueden ver acá la palmea un poquito más en la plancha para que pueda expandirse normalmente estamos acostumbrados a las tortillas de maíz pero en esta oportunidad jason galvez le trae lo que son las tortillas hechas a base de masa de guineo cuánto es el costo de estas tortillas 25 centavos y ya tienen tiempito de estar comercializando este tipo de tortillas y la gente las acepta así como igual que las de maíz que bien así que vamos a comprar los dos tortillas d de maíz y las podemos degustar con sal como podemos ver acá ya tenemos una tortilla le echamos salita para que podamos degustar si te gustó este vídeo puedes compartirlo con tus amigos o no olvides suscribirte a mi canal de youtube donde te presento todas las cosas curiosas de la gastronomía salvadoreña te saluda jason galvez el youtubero salvadoreño y nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima el vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.